Valladolid y Vuelta a España entran este año en la misma frase, cosa que no ocurría desde 2012, hace 11 años. Aunque bien es cierto que en 2015 Medina del Campo acogió la salida de una etapa con final en Ávila. Sin embargo, Valladolid y Vuelta a España están unidas desde su primera edición allá en 1935 con una primera etapa que comenzaba en Madrid para terminar a orillas del Pisorga y al día siguiente, en la segunda etapa, unió Valladolid con Santander. Desde entonces, y desde aquí, hemos disfrutado de grandiosos momentos, como aquella contrarreloj en 1991 en la que Melchor Mauri metió un minuto a Miguel Indurain. Poco después, en 1994, Valladolid acogía el inicio de la Vuelta con una contrarreloj que ganó Toni Rominger con Alex Zule en segunda posición y Melchor Mauri tercero. Al día siguiente, la etapa en ruta partía desde Valladolid y tomaba dirección Salamanca. Al igual que en este 2023 pasaron 11 años hasta que la Vuelta volvió a visitar Valladolid. Nos plantamos en 2005, cambio de siglo incluido, para que la capital del Pisorga acogiera la llegada de la decimosexta etapa que nacía en León, con la meta en alto situada en Parque Sol, barrio en las alturas al que este año subirán y bajarán durante la crono. En 2010, tras una crono en Peñafiel, se quedaron por aquí para tomar la salida al día siguiente hasta la meta en Salamanca. Tras esto, llegamos a las ya comentadas antes de 2012 en Valladolid y 2015 en Medina del Campo y nos plantamos en el presente, a esta edición 78 en la que Valladolid acoge la única crono individual y que probablemente sea una de las tres o cuatro etapas más definitorias en la Vuelta de este 2023. Atendiendo a esto, no parece fácil conseguir presencia en la Vuelta, pero está claro que siempre resulta fructífero. Para entender al menos un poco la intrahistoria de todo esto, tenemos con nosotros a Alberto Bustos. A día de hoy, ya exconcejal de Deportes y Participación Ciudadana, pero actor principal en la consecución del paso por Valladolid en plenas fiestas de la Vuelta a España. Buenos días. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estamos? Bueno, sobre todo agradecerte que estés aquí en Los Bichos del Pedal y nada, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar aquí hablando con vosotros, hablando de ciclismo y por tanto, nada, gracias a vosotros por invitarme. Pues vamos a ello. Decíamos antes que hace 11 años, desde la última vez que la Vuelta estuvo por aquí, estos 11 años de ausencia, ¿a qué se deben? ¿A una falta de intención o que os intentó pero sin éxito? Yo creo que hay varias cosas. A veces esto va por fases. Antes lo comentabas, que en otra de las fases también estuvo la Vuelta sin venir como 10 o 11 años. Y en este caso yo creo que va un poco en consonancia con lo que han sido los tiempos del ciclismo. Si nos fijamos, en los últimos años la Vuelta ha dejado de llegar a muchas capitales de provincia y ha estado llegando fundamentalmente a pequeñas localidades que pretendían con la Vuelta, como es lógico, vender su producto turístico. Muy poca gente conocía la Cobatilla, por ejemplo, antes de la llegada de la Vuelta, o Sorrede de Catit, otro tipo de etapas. Y muchas etapas han llegado a pequeñas localidades que, como digo, destinaban sus recursos de promoción en la Vuelta. Y ha llegado a pocas capitales de provincia. Seguramente porque a lo mejor el bajón que tuvo el ciclismo en algún momento, ¿no? Con toda la etapa de... O tracción muerta o... Efectivamente hizo que ya no fuera tan rentable, quizá, económicamente esa promoción. Y bueno, nosotros estuvimos trabajando para que llegara, cuando llegara, llegara la mejor etapa posible. Y creo que se ha conseguido. Sí, sí. No te quepa duda. Ya te digo. ¿Y cómo surgió esto? ¿Cómo y cuándo surgió la idea de que al final acabaseis trayendo esa etapa de la que tanto soñamos algunos, ¿no? Aquí a Valladolid y, aparte, la relevancia que va a tener ese contrarreloj, justo en concreto en esta edición de la Vuelta a España, ¿no? Bueno, surgió hace mucho tiempo. Estas cosas, como comprenderéis, no se trabajan de un día para otro. Pero, en general, porque la última vez que vino la Vuelta sí fue de un día para otro. La última vez no estaba previsto y, al final, porque no pudo llegar a otra localidad, una gestión casi personal del gerente de la Fundación de Deportes de Borja Lara hizo que llegara aquí la Vuelta sin estar previsto. Pero, en este caso, no. Se ha trabajado con mucho tiempo, con mucha antelación. Y yo recuerdo haber hablado con el presidente de la Federación, José Lirio Pezarrón, que no organiza directamente la Vuelta, pero, evidentemente, tiene contacto muy, muy, muy directo. Y le dije, cuando surja una oportunidad como esta, hablamos. Porque a nosotros nos parecía que una llegada en línea de la Vuelta, un sprint, siendo interesante siempre, no es lo mismo. Casi nadie recuerda dónde termina un sprint sin trascendencia en la general, en una ciudad como Valladolid o en otra ciudad plana, digamos. Y la inversión, el esfuerzo, no solamente económico, sino técnico, de infraestructuras, de tiempo, pues quizá no era tan interesante. Por eso digo que ya está llegando a pocas capitales de provincia. Pero, claro, esto era distinto. Y hace como un año y pico, José Luis me dijo, ahí está la oportunidad que me pediste. Y va por ello, ¿no? Hace algo más de un año yo me reuní con Javier Guillén y hablamos de esta posibilidad. Que más allá de ser una contrarreloj, que es interesantísimo, es una contrarreloj en el día después de una etapa neutralizada. Y es la única. Y es la única. Por tanto, yo tengo muy grabado, cuando estuve con Óscar, con el alcalde de Barcelona, en la presentación, como la gente de otras ciudades nos decía, os habéis llevado el tapón de la vuelta. Porque más allá de la clasificación general, que va a ser muy importante, la repercusión y el impacto es brutal. Casi ninguna etapa va a tener este impacto. Por tanto, bueno, ha sido un trabajo de mucho tiempo para conseguir esta etapa en concreto. Y hemos leído también, aparte, en diferentes medios... Ya que hablamos del impacto. Ya que hablamos del impacto, que al final se calcula aproximadamente que el paso por la ciudad va a reportar en torno a alrededor de un millón de euros de beneficios. Lo cual, claro, no es más que una cifra. Claramente, pues vamos, redondeada o, bueno, al final hablamos de cifras como muy concretas. Pero para poderlo valorar nos hace falta saber cuánto dinero ha costado la vuelta para que pase por Valladolid. Hasta donde yo puedo llegar, que es la parte que tuve que gestionar, el canon que tenía que pagar el ayuntamiento en este caso, era de 160.000 euros. Que es un canon mayor que una etapa en línea, por ejemplo. No cuesta igual cada etapa. No es igual una salida, que una llegada, que una punta de reloj. Esos 160.000 euros, evidentemente, es el canon que se paga a la organización. Y a partir de ahí existen otros gastos, como en cualquier evento, ya sea deportivo, cultural o religioso que se den las calles. Las procesiones, por ejemplo, pues tienen su parte de infraestructuras y su parte de limpieza, su parte de policía, su parte de protección civil. Y es una etapa tremendamente compleja. Tremendamente compleja. Porque más se son ferias. Y eso dificulta un poquito más la organización. Y luego a la vez, por lo que yo sé, que es una parte que no me toca gestionarla directamente, o no me toca directamente, ha habido que hacer una serie de mejoras en el recorrido. Claro, achacar ese gasto directamente a la vuelta tampoco me parece justo. Ya, pero ¿se habrían hecho esas obras de no haber pasado la vuelta? Pues algunas, todas se habrían hecho, otra cosa que se hubieran hecho todas a la vez. Evidentemente, si las calles hubieran estado bien, no hubiera habido faltas arreglarlas ni ahora, ni dentro de un año ni de cinco. Pero claro, se hacen ahora, se hacen todas a la vez, y eso es un gasto que permanece en el tiempo. No estamos hablando de una inversión solo para la vuelta. Por tanto, se hace en este momento, en vez de hacerlo el año que viene o el siguiente. Yo no lo considero una inversión como tal. Por tanto, a mí me parece que lo que hay que considerar es el cano, que son los 160.000 euros, y luego los gastos que pueda generar personal municipal, y bueno, se puede superar los 200.000. ¿Qué ocurre? Que al tener la vuelta, tres pernoctaciones en Valladolid, ya en la primera noche, se está prácticamente recuperando esa cantidad. Yo en los eventos deportivos que hemos tenido, muchísimos en Valladolid, siempre me ha gustado hablar de retorno directo. Es decir, cuánta gente viene, cuánta gente duerme, cuánta gente come, cuánta gente gasta en nuestra ciudad. Y los eventos deportivos, y además eventos casi nunca tan mediáticos como la vuelta, han sido durante estos años el mayor generador de turismo en Valladolid, con mucha diferencia, con muchísima diferencia. Y hablo siempre de retorno directo. A mí no me gusta hablar de esto nos pone en el mapa, porque eso son, bueno, los quimeras que se pueden interpretar de una manera o de otra. Pero es que en este caso tenemos el retorno directo, y ese ponernos en el mapa, que es el mapa en 190 países. Por tanto, claro, el impacto de la vuelta, pues, es muy, muy, muy importante, y se supera de largo la inversión que se hace. ¿Y la vuelta os exige algún tipo de mínimo para, bueno, pues, garantizar que el evento salga adelante? Es decir... ¿Cuántas infraestructuras? Claro, ahí está, porque lo que hablábamos, ¿no?, de que al final son tres días, bueno, de ocupación hotelera, de, bueno, pues, esa infraestructura, aparte de lo que es la propia carrera en sí, ¿no? Entonces, no es hasta qué punto la vuelta a España os exige que esas condiciones, ¿no?, o qué os exige de cara al ayuntamiento como para garantizar que todo eso esté adecuado, en buenas condiciones, ¿no?, bien organizado, también... Si exige algo que no... Claro, si exige algo que no lo sabemos, por eso lanzamos la pregunta. Bueno, yo creo que más que exigencia, es una negociación de lo que cada parte está aportando al otro. Evidentemente, tienes que tener una infraestructura de servicios adecuada, que Bayonis lo tiene, tiene que tener un recorrido, como decíamos, con el asfaltado de las calles, adecuado también, y una seguridad de que se va a desarrollar la etapa en buenas condiciones, y tiene que tener a disposición de la organización, pues, como digo, diferentes servicios municipales de limpieza o de seguridad o de protección para poderla desarrollar. Y luego también, bueno, pues hablábamos en su momento de poderla presentar en el ayuntamiento, poderle dar la relevancia que tenía esto, porque al final la vuelta, el tour, el giro, el ciclismo en general son escaparates, son escaparates de las ciudades y de los países, por tanto, bueno, pues, estamos hablando de demostrar una ciudad, ¿no? Pero también exigimos, exigimos o negociamos también, ¿no? De tal forma que cuando hablábamos con la vuelta, nosotros decíamos, bueno, por el recorrido nos gustaría que pasara por aquí, por aquí, por aquí y por allá para poder mostrar lo mejor de la mañueliz. Claro, ese recorrido a veces era imposible, porque era hacer, bueno, pues, una forma casi de hilo de maneja y nos decían, no os preocupéis, mostraremos lo que queráis. Es decir, la vuelta puede ir por un sitio o el otro, pero si queréis, el dron, el helicóptero, el coche o la moto, si tienen que pasar cuatro veces por San Pablo, pasa, aunque la vuelta no pasará por allí. Si tienen que pasar cinco veces por caballería o tienen que pasar por tal calle que queráis mostrar, mostramos lo que queráis. Las tres horas y pico, no recuerdo cuánto dura la transmisión, mostraremos lo que queráis que mostremos de vuestra ciudad. Incluso cuando los comentaristas de la televisión están haciendo cualquier etapa de la vuelta o del tour o de lo que sea, hay un guión. Hay un guión en el cual a Perico Delgado no se le ocurre de repente contar la historia del Mont Ventoux porque es la seta de memoria, sino porque tiene que contarla porque la gente el alcalde de aquella zona quiere que cuente tal cosa. Pues a Javier Ares ese día se le va a hacer cortarla. Está especializado. Sí, sí. Y bueno, aprovechando que también lo ha sacado a colación, pues también es una etapa de la vuelta a España que coincide con las fiestas y luego también coincide con la gestión, la organización de cortar de cortar como las principales vías que comunica toda la ciudad de pasear Zorrilla, Isabel la Católica, venir a Salamanca. ¿Vosotros elegisteis que coincidiese en ferias el transcurso de esta etapa o simplemente coincidió? Era la fecha que... Nosotros no lo elegimos, la vuelta tiene un recorrido, un recorrido con cierta lógica en el cual no vas a estar un día en Tenerife y otro día en Valladolid. Entonces, cuando se nos plantea, se nos plantea esta posibilidad. Y en esta posibilidad hubo gente que dijo, ostras, en ferias, qué difícil. Un nuevo marrón, ¿no? Sí, y otra gente que dijimos, ostras, qué oportunidad. Exactamente esa era la pregunta que teníamos preparada. ¿Era un marrón o algo de lo que saca? Para mí es una oportunidad. Cierto es que a mí ya no me toca esa gestión. Que si yo llegué hasta donde llegué, que fue trabajar con otra mucha gente para traer la vuelta, trabajar en el recorrido, trabajar en la gestión tal y tenerla aquí puesta. A partir de ahí son otros los que tienen que gestionar que funcione muy bien. Pero a ver si lo va a poder hacer todo el mundo o no lo va a poder hacer Valladolid. En todo el mundo hay contrarreloj, en todo el mundo se desarrollan campeonatos de cada uno de los países, contrarreloj en ruta, campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos y Valladolid no lo va a saber hacer. Cuando además ya ha hecho varios contrarreloj. El hecho que sean ferias, bueno, pues una parte puede dificultar en alguna de las zonas porque hay mucha gente por la calle, pero en otra, en general, en las ferias, la gente ya está acostumbrada. Aquí hay alguna calle cortada, aquí hay un poquito de jaleo, hay mucha gente que no trabaja también por las tardes, otra gente sí, evidentemente. Yo creo que se puede adaptar bien y creo que precisamente le da mucho más valor que sean ferias, muchísimo más valor. Por tanto, yo creo que yo lo vi como una oportunidad y dijimos adelante con ello y cómo no vamos a poder sufrir esas dificultades. Claro que sí. La verdad es que en tele va a quedar espectacular. Eso es así. Comentábamos antes que se calcula como un millón de beneficios, sin embargo, se piden voluntarios para ese día. ¿No podría incluirse algún tipo de salario para dichos tal o estoy diciendo una auténtica tontería? No lo sé porque eso ya no depende del ayuntamiento. Ya, bueno, pero cuando sí que estaba en vuestras manos, ¿qué plan tenía respecto a eso? ¿O no habíais llegado hasta ese? Es una reflexión que tiene que abarcar más que el ciclismo o más que la vuelta. Los eventos deportivos, yo creo que todos, todos, basan su funcionamiento en clave profesional pero también voluntaria. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de París tienen ahora mismo creo que millones de peticiones de gente para ser voluntario en París. Desde la prueba más pequeña que es cualquier prueba a correr a pie por la ciudad que se basa en voluntarios hasta lo más grande que son los Juegos Olímpicos en todas absolutamente existe personal voluntario que es un poco bueno pues pues va un poco en consonancia con lo que suele ser el deporte. ¿Qué ocurre? Que hablamos ya de deportes muy profesionalizados que mueven mucho dinero y ese es el debate pero que es un debate que excede a lo que puede ser Valladolid o incluso en la vuelta. Lo sé, lo sé, lo sé pero me resulta llamativo. No sabría decir exactamente cómo tendría que hacerse porque lo cierto es que ya digo si los Juegos de París ahora mismo basan su desarrollo en voluntarios y me decían hace poco que hay millones de peticiones de gente que quiere estar allí de voluntaria bueno pues es un tema ya digo que debatir en el ámbito global de lo que tenga que ser el deporte amatero o profesional. Sí, bueno dentro de en los estadios de fútbol los recoge pelotas también son voluntarios si no me equivoco en todos los deportes profesionales o amater o en cualquier evento deportivo siempre hay voluntarios y alguien me decía hace poco alguien en redes joder pero no es lo mismo el coros de las 12 uvas que la vuelta digo yo y que los Juegos no hay nada no hay nada que el deporte mueva tantísimo dinero como en los Juegos Olímpicos no hay nada de relevancia internacional más importante que en los Juegos Olímpicos y son mil los voluntarios que hay por tanto ya pero con las cosas del espíritu olímpico pues como que entran muy bien Sí, claro, claro pero sí que está cierto que sí que es cierto que ahí hay un debate porque por un lado bueno pues al final acaba remunerando bueno pues a esas personas que invierten también su tiempo y en cierta forma bueno pues al final una de las motivaciones del voluntariado pues es apoyar o colaborar en lo que se está desarrollando y si aparte pues eres seguidor o practicas ese deporte como que al final el espíritu está no sé como que al final se ve remunerado en todo eso pero claro ahí está el debate hasta qué punto está bien remunerado pues al final pues al final ese sentimiento de colaboración o de ayuda o lo que sea y preocupa que no encuentren voluntarios para ello ya, ya, ya claro eso es otra cuestión que es cuando se ha empezado el trabajo de la búsqueda de voluntarios pero eso yo ya no puedo decir porque a mí ya no me ha tocado entonces a mí me ha sorprendido un poco verlo en fechas tan cercanas la petición de voluntarios y que fuera en agosto que hay muy poquita gente por aquí por eso yo ya no entro es decir podría haberse hecho antes la petición de los voluntarios se sabe desde enero que tenemos la vuelta ¿no? entonces quien ha podido hacer una vez que se ha firmado el convenio la firma posterior la parte económica ahí claro ya a quien ha tocado gestionarlo pero tampoco me atrevo a valorarlo quiero decir yo tampoco voy a ponerme ahora es que ahora los que han venido parece que lo hacen todo mal aquí hablamos de la vuelta en positivo imagino que el que esté haciendo lo posible insisto en que sí me ha sorprendido que bueno pues se haya hecho la petición en enero ha sido un verano complicado al final mucho movimiento en todas las ciudades en todo el país ha sido un verano muy complejo entonces bueno pues si no se ha hecho será que no se ha podido pues de hecho vamos a pasar ahí un poquillo de puntillas bueno ahora no me toca tal pues vamos vamos a hacerte alguna pregunta respecto a esto claro que esto se sabe desde desde el principio de año y es cierto en enero en el ayuntamiento bueno pues 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 estabais el PSOE junto a Valladolid toma la palabra a lo largo de esta legislatura habéis conseguido implantar un servicio de alquiler de bicis que pasaba a sustituir el anterior que bueno tenía sus carencias y sus virtudes como todo implementasteis el carril bici pero viste la circulación de turismos por el caso histórico y entonces bueno todo esto tenía como guinda digamos como chispón final este acercamiento a la bici tan tan claro tan claro tenía como chispón final esta etapa de la vuelta a España ¿crees que al final este nuevo equipo de ayuntamiento que ya dijo que lo iba a hacer y lo está haciendo cargarse entre comillas todo esto ¿crees que al final desluce un poco el sentido del evento por así decirlo? No tanto como deslucirlo yo creo que no yo creo que la vuelta tiene tal identidad propia y tal impacto propio que es muy difícil deslucirlo lo que sí creo es que se desaprovecha una oportunidad precisamente de tener la vuelta para promocionar una movilidad más más sostenible más racional más cómoda más rápida y más en consonancia con lo que es y con lo que va a ser toda Europa a mí me parece que el problema es dar vueltas atrás en un planteamiento de movilidad que se está haciendo en toda Europa en buena parte del mundo que es una movilidad que favorezca la vida y la salud de los ciudadanos y eso es lo que estábamos empezando a hacer y además creo que está funcionando no solamente hablamos del tema de la bicicleta hablamos de la movilidad peatonal hablamos de la movilidad en bici hablamos del transporte público y eso en definitiva beneficia al que va a pie al que va en bici al que va en autobús incluso al que tiene la necesidad de ir un vehículo privado a motor porque va a tener las calles más despejadas se ha creado una especie de mantra que yo creo que no es cierto de que Valladolid estaba atascada y yo creo que no estaba ni más ni menos atascadas de antes lo que tengo el pleno convencimiento es que en muy poco tiempo esa costumbre de movernos de otra manera iba a darnos una ciudad envidiable en el ámbito de la movilidad porque por orografía lo permite y porque yo creo que la respuesta de los ciudadanos estaba siendo muy buena por tanto dar pasos atrás yo creo que es negativo eso no va a deslucir la vuelta pero si hace que se desaproveche una oportunidad de tener el mundo de la bici en Valladolid precisamente para seguir pues un poco ahondando en ese camino es una oportunidad perdida como otras que creo que se van a perder si no me equivoco todos estos avances han traído fondos europeos corréjeme si me equivoco cuando en Europa se enteren de que se está derogando todo que puede suceder si se deroga todo pues que esos fondos se pierdan lo que no sé es exactamente lo que finalmente este equipo de gobierno va a estar haciendo porque bueno se van lanzando mensajes y no está muy claro hasta dónde va a llegar esa intervención dependiendo del volumen de inversiones que se dejen de hacer se prenderán esos fondos porque esos fondos se han pedido con una serie de objetivos y de acciones y de condiciones que tienen sus recursos y lo que está claro es que muchos fondos europeos están llegando precisamente para una vida más saludable en las ciudades a mí me parece que la pandemia nos enseñó muchísimas cosas y algunas las estamos olvidando que es la prioridad por encima de todo por encima de todo está en la salud de las personas y parece que se nos ha olvidado y la salud de las personas se basa en buena medida en los hábitos que tengamos en el día a día y eso la movilidad es esencial y todo el mundo lo sabe en todas las ciudades del mundo y ahora parece que en mayoría se nos está olvidando por tanto si hay una serie de fondos europeos condicionados a andar ese tipo de políticas y aquí no se hacen pues claro que se van a perder si además el vídeo de presentación como que trata de evitar cualquier tipo de carril bici no vaya a ser que también haga sangre el tema sí claro pero bueno creo que no aparece una sola bici en el vídeo ni una sola bici ni nada de carril bici y bueno de hecho aparece en la calle Santiago que es uno de los únicos sitios donde no no pasa la etapa de la vuelta o sea pasará todo el mundo que venga a Valladolid pero pero quiero decir que bueno como que falta todavía esa parte pero bueno volviendo al ciclismo y bueno a lo que es la etapa en cuestión ahora que no vas a tener que estar ahí como representante oficial desde donde vas a ver la etapa desde casa a pie no lo sabes todavía faltan unos cuantos días no lo sé no me yo la voy a ver porque creo que veré toda la vuelta porque me gusta mucho el ciclismo pero no sé si lo veré como una afección a lo más o lo veré desde algún sitio que alguien diga oye joder pues acércate a verlo con nosotros ha sido yo mi experiencia en este en este tiempo que llevo sin ser concejal es verdad que es un tiempo raro porque es el verano que bueno pues para muchas competiciones ha sido que hay mucha gente del mundo del deporte que pues me ha llamado os ha puesto contacto conmigo nos hemos escrito y acércate con nosotros que nos gustaría compartir un rato contigo tomarnos un café tomar bueno pues porque han sido ocho años en los cuales yo he intentado con mayor o menor fortuna en el ámbito deportivo estar estar siempre a mí no no me ha gustado eso de gobernar desde un despacho y he estado mucho menos tiempo en el despacho que en la calle o en cualquier competición o en cualquier campo de barrio con chavales y así he pasado todos los días y todos los fines de semana durante estos años y eso hay mucha gente que lo valora y lo ha reconocido y he hecho muy buena relación y le gusta que siga compartiendo espacio con ellos claro yo sé que no me puedo meter donde no me llaman y a mí ya no me corresponde tener un papel institucional ahora que como amigo como alguien cercano pues les apetece a alguien compartir un rato durante la vuelta y vernos volvernos a ver y tomarnos un refresco mientras está la competición pues estaré encantado y si no pues también lo veréis desde mi casa o desde la calle o desde donde pueda me gusta desde donde toque claro tuve que conocer la ciudad ¿qué sitios crees que serían los mejores para los que nos vean desde fuera y vengan en ese día para ver la la etapa ¿qué sitios de recorrido recomendarías para el público? yo creo que cualquier sitio está está muy bien porque estamos hablando normalmente cuando alguien va a ver una etapa de una vuelta las etapas de alta montaña son las que uno puede ver tranquilamente y pasando los corredores porque va más despacito y entonces por una autovía pasan así rápidamente y no las ves claro aquí está es una crono con la cual las ves uno por un tanto cualquier sitio es bueno antes estaba recordando alguna de las cronos yo recuerdo una anterior a la que tú decías a la de Mauri que es una que ganó aquí Bernabinol en ochenta y tantos y se puso de líder Julián Goroste yo la estuve viendo en aquella etapa yo era un crío y la estaba viendo a Sarainol Goroste etcétera y claro una contrarreloj la disfrutas desde cualquier sitio claro es que a veces pasa a Reinol que no era cualquiera y se puso Goroste de líder que luego en la etapa de Serranillos de Machacó se japó Reinol con Velda y no sé quién más y Goroste perdió la vida allí pero recuerdo que haya contrarreloj y recuerdo las otras que tú decías que las he visto todas en la calle entonces cualquier lugar es bueno porque las ves uno por uno entonces disfrutas muchísimo por eso decía antes la diferencia de una etapa en línea en la cual la gente sale a ver la vuelta y dice pasan rápidamente y se acabó y ya no ves más te vas para casa y quién ganó no me acuerdo todos nos acordamos de las etapas contra los que ha habido en medio todos 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 y hacen memoria claro entonces por eso digo cualquier sitio es bueno decías bueno pues a lo mejor la subida de Parque Sol es un poco un poquito más despacio pero bueno tampoco nos vendamos arriba pero es el turmalet entonces bueno creo que cualquier sitio puede ser bueno está bien además que no menos valor en la cuesta que no menos valor sí sí efectivamente a veces esas pequeñas chinchotillas que hay en el camino hace que alguien pierda pierda el ritmo se confunda en el desarrollo y tal y te entre no una pájara evidentemente pero pierdas un poco el ritmo en una contrarreloj como todos lo sabéis mejor que yo que sois más expertos que yo en esto perder de repente el ritmo en una curva mal tomada en una cuesta mal recogida te hace palmar 15-20 segundos y perder la etapa otra vez una reacción en cadena digamos una caída de fichas en fin a día de hoy a día de hoy y de momento los que se saben que están bueno ya podemos hablar con seguridad de Vingegaard de nombres como Vingegaard de Roglic Enric Masch Enric Masch Juan Ayuso Juan Ayuso y tal como está la etapa como decíamos antes es de las más definitorias para esta vuelta sin duda ¿eres consciente de la importancia de la etapa a la hora de cerrarla? sí, sí fíjate que cuando la presentamos por primera vez alguien dice bueno es que no son muchos kilómetros es que ya no se hacen tantos kilómetros porque si haces como aquella salvajada que se hacían de 4 a 50 kilómetros te cargas la vuelta claro sí y en maiolí no da o sea o pasas muchas veces por el mismo punto o hasta luego aunque diera quiero decir ya no tampoco en el tour hay esos tapones de 60 kilómetros contra reloj y fijaros lo que ha definido esta contra reloj del tour es que con esos poquitos kilómetros puede ser suficiente para ser definitiva yo estoy convencido que va a haber mayores distancias que en la mayoría de etapas de montaña otra cosa es que en la etapa de montaña a los que me gusta el ciclismo es el sumo la etapa que nos encanta pero en cuanto a tiempo y en cuanto a etapa decisiva yo creo que va a ser la más la más decisiva yo digo que hemos visto como en el tour como es como Vinguegar ha pegado el pelotazo tremendo inesperado seguramente y veremos lo que pasa aquí un menos inesperado pero si todo el tiempo que sacó yo no sé entonces que ya tienes favorito para la etapa o no te resuena Vinguegar decir ay madre este chaval que viene a hacer aquí no sé si Vinguegar vendrá a disputar o vendrá a apoyar porque claro el equipo que traen no digo que pueda ganar cualquiera pero unos cuantos pero unos cuantos entonces vamos a ver quién está mejor la etapa pues no lo sé el ganador de la vuelta el año pasado también está aquí imagino que me va con ganas de ganar y que es un crack que ha hecho un papelón tremendo en el mundial y yo no sé si venía sobre todo para el mundial y ahora viene un poco más relajado pero imagino que venga a disputar también el otro día decía Guillén que es la mejor participación de la historia y es posible y es posible porque se ha caído a Carapaz ahora creo recordar el tiempo dirás si es la mejor o no pero yo creo que es muy 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 buena porque yo siempre recuerdo cuando la vuelta era en abril y mayo pues que alguno no venía porque Luis iba al giro porque yo sí que tengo la sensación de que es de las mejores participaciones de los últimos años al menos y también que el ciclismo está viviendo un momento muy 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 bueno ahora es decir se está recuperando y vamos teniendo esos duelos históricos que había antiguamente que Inol Fiñón Leymond luego Perico luego Indurain bueno Indurain ganaba todos pero esos duelos que había se están recuperando para bien del ciclismo y del espectáculo claro ¿y quién se cargó del diseño de la etapa? lo vimos un poco de manera conjunta ellos nos plantearon el kilometraje que se quería y aquí hicimos una serie de propuestas de espacios y lo hicimos en colaboración con el servicio de movilidad del ayuntamiento y con la policía municipal que trataba de encajar lo que la vuelta quería en cuanto al tipo de recorrido pues nos gustaría que hubiera pues unas rectas de no sé cuánto nos gustaría que hubiera una pequeña subida nos gustaría que hubiera bueno ellos conocían Valladolid es más el presidente de la Federación Española que insisto no organiza la vuelta pero ha estado muy presente conoce perfectamente Valladolid porque es payoso petano entonces lo vimos de manera conjunta y luego han estado aquí varias veces por ejemplo Escartín ha estado varias veces en Valladolid y ha estado recorriendo toda la ciudad durante horas y encajándolo por tanto era encajar las necesidades deportivas con las posibilidades de movilidad para no bloquear la ciudad que evidentemente tendrá dificultades de movilidad ese día pero yo creo que puede haber un buen encaje Sí, bueno y un día sin coche por la ciudad tampoco nos viene mal a nadie no pasa nada de verdad que no yo creo que hay que acostumbrarse a ese tipo de cosas insisto en lo que decía antes se hace en todo el mundo y si en París se para París para que llegue la última etapa y dé un montón de vueltas por los Campos Elisios no lo va a poder hacer Valladolid claro es que están hablando de París y Campos Elisios poca broma tenemos normalizado que bueno se puede parar y no pasa nada pero es verdad que aquí como que cuesta y bueno Alberto recuerdas cuando te aficionaste al ciclismo tus ciclistas favoritos toda esta historia un poquitío ya más personal pues a mí me gustaba mucho cuando era un crío ver los reportajes antes la vuelta no se daba ni vuelta en el tour no os acordaréis pero no se daban no se daban directo eso se empezó a dar pues seguramente pues en el año ochenta y algo por ahí sí pero en la tele en la tele lo que se daban eran los reportajes de por la noche en la que te ponían una sintonía de la vuelta una sintonía de azul y negro y te daban el reportaje de media hora de cómo había sido la vuelta y luego me gustaba mucho verlo porque además se da la particularidad que a mí me gusta mucho pues paisajes el campo etc entonces siempre te ofrece eso el ciclismo pero luego ya se empezaron a dar en directo y yo recuerdo así como de los primeros momentos no tanto en la vuelta sino un tour en el que quedó segundo Ángel Arroyo yo creo que después de yo creo que ganó Fiñón creo ochenta y poco era cuando empezaba a destacar Perico Delgado que se cayó en una bajada se rompió la calícula tal y yo recuerdo en mi pueblo aquel verano como veíamos esas transmisiones de incipientes casi de televisión y a ratos nos íbamos al corral de la casa del pueblo y con unas chapas de botella con las caras de Arroyo de Perico de Fiñón de Inolta pues íbamos reproduciendo lo que era la vuelta al tour o lo que fuera se ha perdido pues yo he jugado muchísimo yo creo que son aquellos tiempos y recuerdo como mi primer ídolo seguramente fue Alberto Fernández que falleció un accidente del coche porque corría en el equipo de Bayer Doris que era el Thor BH creo recordar dirigido por Mínguez y era un poco el ídolo de todos los crues Alberto Fernández el Galletas le decían porque era el de Campo y oye una cosa ¿quién crees que consiguió generar más aficionados al ciclismo? Bamontes Perico Delgado Miguel Indurain o José María García? no soy tan viejo como para hablar de Papamontes me estáis aquí viviendo una generación que no es la mía no lo sé pero bueno es por coger así como a los más grandes de los más grandes ¿no? me entiendes el sentido ¿no? o sea ¿realmente fueron los deportistas o...? o los periodistas de alguna forma ¿no? siempre los deportistas siempre los deportistas yo creo que la gente que está o estamos alrededor del deporte sean periodistas o sean gestores públicos tenemos que estar siempre al servicio del protagonista el protagonista siempre tiene que ser el deportista o ya sea el ciclista entrenador técnico etcétera y yo creo que hay cuando hablabais de Papamontes por ejemplo el deporte español tiene sus etapas claro en los últimos años tenemos un ramillete enorme de deportistas pero en la época de Papamontes o de Santana en otra clave o de Ángel Nieto era uno era uno que de repente tiene un éxito internacional y me imagino que ponía el país patas arriba ¿no? pero yo creo que el gran boom del ciclismo fue más en la época ya de Perico porque coincidía también con eso con las transmisiones televisivas con las transmisiones radiofónicas decían José María García pero era mucho más el helicóptero el top aquel que decían las contralor top ha pasado por aquí uno y yo creo que esa época fue yo creo el gran boom del ciclismo claro luego llegó Jain Dulain que fue brutal pero yo creo que la etapa aquella de Perico Ángel Arroyo también Marino Lejarreta Alberto Fernández son los que dieron el impacto grande al ciclismo en sustituta en el cargo es nada más y nada menos que la 17 veces campeona de España Maite Martínez como amante del deporte que sabemos que eres que bate burrillo de emociones si es que lo genera genera efectuar el traspaso de poderes por un lado alguien de de una cuerda política completamente contraria pero por otro lado una auténtica leyenda que bate burrillo de sensaciones genera eso si es que lo genera bueno yo Maite ya la conocía de antes porque Maite había estado ya como concejala de la oposición entre el 15 y el 19 por tanto tuve mucha mucha relación con ella la conocía de su época de deportista me pareció una deportista brutal me parece que una de las mejores retas que ha dado este país pero bueno yo mi relación es personal yo no estoy viendo cuando he hablado con ella o cuando hablo con ella una deportista de relevancia nacional e internacional sino que veo una persona con la que tengo buena relación la he tenido siempre la sigo teniendo y creo que la voy a seguir teniendo hicimos un traspaso de poderes creo que muy muy ordenado yo me preocupé de dejar todo pues creo que bien organizado y de dar toda la información posible para que las cosas funcionaran bien porque yo quiero que las cosas funcionen bien porque yo vivo en esta ciudad y yo sería idiota si no quisiera a ver si le va mal a estos y digo chico tú eres tonto si vives aquí entonces yo intenté dejarlo todo lo mejor posible y le conté a Maite las cosas que estaban bien regular o mal y que yo pensaba que estaban también pendientes en mi opinión ahora ya le toca a ella en el municipio del gobierno hacer lo que quieran o lo que puedan pero bueno y de hecho me puse a su disposición y le dije dentro de un mes dentro de dos o dentro de un año si necesitas algo tenemos nuestros teléfonos personales para llamarnos si hace falta por tanto mi sensación te digo no es tanto como una deportista que lo ha sido tremenda sino como alguien con el que yo he tenido una relación cordial en el ayuntamiento y con el que no tengo problema en si ella quiere aportar lo que yo pueda lo que le pueda es curioso porque eso debería ser lo normal sin embargo suena en estos tiempos suena rarísimo una relación cordial entre tal pero se supone que la es como lo lógico pero bueno a veces cuesta y luego también yo creo que está inundado todo el panorama como de mucho ruido y que al final no nos planteamos algo tan sencillo pero oye si te hace falta ayuda pues llámame yo he intentado los 8 años que he estado en el gobierno municipal y también cuando estuve en la oposición de intentar mantener una relación correcta al menos con todo el mundo dentro y fuera del ayuntamiento y creo que es una parte que bueno si se ha valorado como positiva y en el mundo del deporte yo no he ido preguntando a nadie si es de mi cuerda política o no lo es ni haciendo distingos y yo creo que eso es lo normal yo siempre digo que un reloj que está parado hay dos veces al día que aciertan la hora por tanto vamos a dejarnos de yo tengo toda la razón tú no tienes ninguna porque ni nadie acierta siempre y nadie se equivoca siempre y luego además me parece que en la vida tenemos que intentar tener una relación al menos correcta con todo el mundo eso no quiere decir estar siendo un pelota ni estar dando la razón a lo tonto a nadie porque yo creo que precisamente la gente lo que valora es la sinceridad por tanto yo creo que me comporto con sinceridad con todo el mundo siendo crítico en lo que creo que tengo que serlo y valorando también que la gente sea crítica conmigo siempre con respeto y yo creo que eso me ha permitido tener una etapa en el ayuntamiento en la cual afortunadamente pues he hecho bastantes más amigos que enemigos que espero no haber hecho ninguno bueno siguiendo ya un par de temas más nada abordar un poco la realidad deportiva de Valladolid de los últimos días o sea tres vallisoletanos en la selección sub-19 que han ganado el otro día el campeonato del mundo de balonmano además con lo que ha sufrido esta ciudad con el balonmano en Glasgow el otro día Iván Romeo VIII lo que ha sufrido y lo que ha gozado y lo que ha gozado también pero ha tenido ahí como sus momentos de dificultad del balonmano vallisoletano claro sí sí y bueno luego también el otro día Iván Romeo VIII del mundo en el campeonato sub-23 en Glasgow y bueno lo tendremos en el tour del avenir que no va a venir en la vuelta pero como puse el ano pero bueno entonces bueno tenemos ahí buena horna de chavalería pero pero lo que está claro es que hablando un poquito ya más del deporte de base eso surge por el deporte de base y nada simplemente el otro día bueno consultando un poquito la hemeroteca que siempre hacemos la coña todos los días de nosotros no nos preparamos nada pero esta vez sí hombre relativamente entonces bueno ayer se denunció desde FATPBA que es la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del alumnado de Centros Públicos de Valladolid lamentaba la decisión del nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de aumentar el precio de los cursos deportivos escolares que organiza la Fundación Municipal de Deportes las familias se van a ver obligadas a pagar hasta un 23% más en algunos de los cursos ofertados y esta subida se atenta directamente con los valores de integración del deporte escolar limitando el acceso a los deportes escolares por motivos económicos y bueno pues siendo también un punto a mayores de más dificultad sobre todo para familias vulnerables y familias también que que bueno pues que residen en barrios y que tienen como más dificultades económicas para acceder a ese deporte de base que se reclama y que tan fundamental lo hemos visto con las chicas ha resultado ser de hecho somos conocedores ¿qué opinas de esta decisión por parte del del ayuntamiento y a qué crees que se debe este cambio si nos puedes decir algo que no sé si estará dentro sin conocer en profundidad cuáles son los diferentes servicios y actividades que han incrementado más o menos de precio si puedo decir dos cosas primero nosotros durante ocho años la mayor parte de los precios públicos de actividades de piscinas de campamentos de cursos se han congelado de precio se han reducido algunas y otras han subido muy ligeramente porque nos parecía que nadie tiene que privarse de poder hacer deporte por tener una mejor o peor cuenta corriente y que el deporte es esencial esencial no estamos hablando de un entretenimiento de una mera competición estamos hablando lo decíamos antes de la salud de los ciudadanos de la relación de la ciudadanía y de que el deporte es en mi opinión el mayor factor de integración en la vida de los barrios por eso hemos hecho una política de precios ajustada a que todo el mundo pudiera hacer deporte por eso hemos favorecido especialmente el deporte escolar haciendo también trabajo muy en concreto con centros de enseñanza con chavales en riesgo de exclusión y hemos tenido las cifras más altas de la historia en deporte escolar o por eso hemos hecho entre 30 y 40 ya me acuerdo cuántas instalaciones deportivas al aire libre y gratuitas en la ciudad que ya nos estaban haciendo ahora hemos visto esto y hay dos consideraciones primera antes de acabar nosotros en el gobierno si se nos trasladó de técnicos municipales que era fundamental hacer un cierto incremento en los precios para asegurar la sostenibilidad económica de la fundación municipal de deportes es decir con el incremento que ha habido en los servicios en el mantenimiento de instalaciones en los suministros de gas de luz lo sabéis nos pasan las casas con lo cual imaginaos lo que es mantener una piscina entonces nos dijo no se sostiene Alberto me decían seguir manteniendo eso de que no sube los precios y ahí yo digo bueno pues si nos toca hacerla a nosotros pues habrá que hacer una subida pero ajustada y progresiva en el tiempo yo pongo como ejemplo por eso si lo hemos decidido nosotros el incremento que ha habido este año en el precio de las piscinas que ha sido un 4% y aún así algunos de los precios están todavía al nivel de 2015 fijaos como se redujeron pero ha subido un 4% el precio de las piscinas por tanto yo si que vi que algo había que subir claro yo ahora he visto datos sin conocerlo en profundidad y hasta un 23 mucho dinero porque al final el precio final que le llega al usuario o a la usuaria pues va a haber una diferencia ostensible y sobre todo de cara a deportes que bueno pues al final ocupa un año escolar y que al final pues afecta a todo esto pero bueno cambiando un poco de roteros también acudiendo un poquito a esta chavalería y a esta banda sonora que tenemos que ojalá que no nos salga en la entrevista y sin salir del deporte claro al inicio de esta segunda legislatura te oímos un potentísimo además un potentísimo discurso no sé como llamarlo advirtiendo y denunciando la lacra social que puede suponer y bueno de hecho supone la proliferación de casas de apuestas sin embargo ahora desde la junta presidida por Mañuel que recordemos fue nombrado en 2006 presidente de honor de la fundación social del juego pero recordad que era el nombre del juego privado acaban de autorizar 36 nuevas 36 nuevas aperturas yo lo que creo es que el tema de las apuestas del juego es justamente lo contrario a todo aquello de lo que venimos hablando en esta entrevista claro que es la salud que son los valores que es el ocio saludable y nos estamos encontrando con que los juegos de azar con premio son seguramente una de las mayores lacras que viven en nuestros barrios fijaos que alguien me decía cuando hablaba de aquel discurso que puede ser que lo hiciera porque yo ahí me pongo muy duro pero bueno pues al final las casas de apuestas no son tan importantes porque el mayor problema está en esto en el juego online en el cual con un smartphone tienes una traga perras en el bolsillo digo ya pero las casas de apuestas el panorama el paisaje de las casas de apuestas en nuestros barrios la rondilla delices pajarillos donde sea lo que hace es normalizar el juego y el juego no es normal porque siempre pierdes con toda seguridad pierdes y cuando alguien sabe que con toda seguridad va a perder porque no hay una palabra tan cara en el diccionario como traga perras joder que te lo están diciendo traga perras y la gente sigue jugando es que existe un problema de salud pública y la propia OMS Organización Mundial de la Salud ha dicho que esto es una enfermedad y como enfermedad extendida es una epidemia o una pandemia por tanto las instituciones públicas no pueden favorecer que se extienda la enfermedad tienen que intentar abordarla tratarla o curarla si es posible por tanto normalizar que se sigan abriendo casas de apuestas en nuestros barrios y que cualquier niño o cualquier joven lo esté viendo como algo normal eso es perjudicar a muchísimas familias y yo he trabajado mucho cuando era concejal de juventud o de participación ciudadana en intentar generar alternativas de ocio y he estado en contacto con mucha gente que sufría este problema y es demoledor demoledor ver como un chaval te cuenta que perdió todo el dinero con el que trabajaba o que sus padres perdieron su casa entonces debido a sus deudas entonces no puede ser que bien cerremos los ojos o incluso favorezcamos que este negocio brutal de las apuestas siga creciendo pero bueno vamos a cambiar un poco de tercio sabemos que eres un apasionado en la radio entonces algo nos han contado somos conocedores de que han existido proyectos de radio aquí en Valladolid con esa con esa categoría independiente pero bueno como que no han llegado nunca o no han progresado en el tiempo o tenían interferencias de Radio María entonces sabiendo que este tu agrado y eso ¿por qué es tan difícil hacer algo así en Valladolid? y en caso de poderse llevar a cabo ¿con quién tenemos que hablar? por favor yo la etapa actual no la conozco y sé que las experiencias se están dando sobre todo en radio por internet que bueno tiene una llegada quizás un poquito inferior que la que es la radio tradicional que en un dial pero ojo yo creo que gente joven ya cada vez utiliza más la radio pues un poco al gusto a la demanda puede escucharme ahora un podcast o lo que sea y eso es más sencillo por internet yo no conozco exactamente ahora la ley de telecomunicaciones como está ni la posibilidad de tener un dial propio sé que en esta comunidad ha habido una travesía del desierto de años años y años sin conceder ninguna licencia en esta y en otras yo conozco la etapa de de primeros de los 90 en la que yo fui partícipe de radio cometa que bueno pues tuvimos una radio tuvimos una radio durante muchos años en diferentes diales nos movíamos nos iban echando de uno de otro y en la que llegamos a participar unas 200 personas 200 personas haciendo programas y en la que estaba pues casi toda la sociedad civil de Valladolid organizaciones colectivos y lo que pasaba en la vida de los barrios pasaba en aquella emisora era ya un punto de encuentro de la gente donde uno llegaba y contaba también como movimiento un poco asociativo vecinal que era un poco probablemente completamente y entonces a mí eso me parecía apasionante no sé cómo estará la realidad más allá de las radio por internet pero si iréis con ella llamadme si nada si al final lo encontramos en toda esa gustica en toda esa gustica pues te pagamos un toque volvamos a centrarnos en deporte ¿quién crees que desciende con más estilo con más elegancia? Tom Pizcock o el Real Valladolid? hay mal porque subirle cuesta pero bajar desciende muy bien agrada más ver bajar al ciclista y duele menos si no se cae y duele bastante más el descenso del Valladolid ya sabemos que luego ascender es más difícil y es más duro y se suda más y cuesta y se cogen varias pájaras por el camino pero yo espero que este año el Real Valladolid no tenga demasiadas pájaras y puede llegar al final de los lagos o del Tourmalet o de lo que sea con buenas posibilidades de ascender y llegar el primero o el segundo que vengan y lao que vengan que vengan gracias 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 Gracias.